En primer lugar, agradecerle al Señor porque nos da un día más de vida, un día más de servicio, la oportunidad de reflexionar lo que hemos hecho bien, lo que no hemos hecho bien, y en consecuencia pedir a Él su misericordia para que nos ilustren en cómo ir mejorando. Y obviamente poner de cara al futuro el país que queremos construir. Yo quiero aprovechar este momento, aunque sea rápido, para recordarles de dónde venimos, porque creo que después de lo que el pueblo hondureño ha sufrido, y la obligación de enseñarle a nuestros hijos, a las generaciones que vienen, para no volver a cometer los mismos errores, debemos de recordar qué fue lo que vivimos. ¿Y qué fue lo que vivimos? En las cifras de homicidios, que tiene que ver mucho con impunidad en todo sentido, en falta de un aparato con los suficientes recursos para hacer justicia, Honduras se convirtió en el país más violento en la faz de la tierra. Llegamos casi a tener 90 muertes por cada 100.000 habitantes, y eso tiene rostros de seres humanos, de familias. El paso de la droga por el territorio hondureño nos ha dejado una estela de luto, de dolor. Y nos dimos cuenta que teníamos la obligación de enfrentar un fenómeno muy complejo, de grandes dimensiones, y que lo que tenía el Estado de Honduras era una institucionalidad, no solamente permeada por la misma criminalidad, sometida en muchos lugares del país, no era el Estado el que definía las políticas públicas, sino fue suplantado el Estado por estas organizaciones criminales. Pero pedirle a la institucionalidad de aquel momento con los escasos recursos, con un diseño para el siglo pasado, a inicios del siglo pasado, diría yo, no íbamos a enfrentar el fenómeno que teníamos que enfrentar. Y ahí fue cuando impulsamos la tasa de seguridad. No fue fácil, particularmente con el sector privado. Pero hoy nos damos cuenta que sin la tasa de seguridad no tuviéramos el sistema de emergencias del 9-1-1, no tuviéramos todo lo que acaba de mencionar el presidente Argueta, en apoyo al Poder Judicial, no tuviéramos una nueva Secretaría de Seguridad, con una nueva policía, las capacidades que ahora tiene Fuerzas Armadas, las capacidades en inteligencia, en investigación, el apoyo al Ministerio Público, la inversión en prevención, en fin. Cosas que solamente nos lo dieron estos nuevos recursos. Pero quiero destacar, cuando a un juez la ley le obliga a tomar una decisión y de repente antes de llegar a la audiencia se da cuenta que su hijo no aparece y minutos antes de la audiencia ingresa al centro o al edificio judicial con un mensaje, eso cambia radicalmente un sistema de justicia. Entonces nuestros jueces han venido a estar expuestos ante todo este fenómeno. Por eso se ha creado una serie de circuitos especializados, condiciones especiales que requieren apoyo especial. Por eso yo le digo a los medios de comunicación, al pueblo hondureño, muchos se preguntan, ¿y por qué un vehículo blindado? ¿Por qué ese juez, ese funcionario judicial, está haciendo algo que poca gente se atreve a hacer? Y que empeña la vida personal y la de su familia. No para ahora, sino para mucho tiempo por venir. Cuando se toman esas decisiones, uno lo hace a sabiendas que incluye el riesgo de su familia, inclusive de amigos. Pero hay que hacerlo. Y por eso estamos aquí, los miembros del Consejo de Defensa y Seguridad, para decirles al Poder Judicial, a cada uno de sus miembros, estamos para acompañarles. Entendemos lo que han pasado. No ha sido fácil. Pero hoy miramos el país con una justicia creciente. Claro, hay mucho por hacer, pero es obvio que vamos avanzando. Y esta es una pequeña contribución. Y de futuro, ya lo decía el presidente Argueta, el tema del expediente electrónico. Eso va a venir a revolucionar la impartición de justicia. Y solo para poner contexto, en unas situaciones, partes de situaciones reales, donde cómo estamos interactuando con todos estos recursos, quiero hoy felicitarla a la Secretaría de Seguridad, particularmente a la DPI, una persona que en el 2000, perdón, en 1997 comenzó su actividad criminal en la MS-13, con un rosario de delitos. Finalmente ha sido capturado y va a ser sometido a la justicia. Y cuando uno mira el expediente, es un ciudadano que va por Villanueva, cuando uno mira el expediente se queda impresionado y dice cuántas generaciones tenemos involucrados de esta manera. Empezó siendo un niño y después se convirtió en el recaudador de la extorsión de todo el sector de Villanueva. Pero las nuevas capacidades del Estado de Honduras ahora lo tienen capturado y va a ser sometido a la justicia. ¿Recuerdan cuando empezamos a trasladar de Támara? Ya habíamos hecho el traslado de San Pedro Sula. Entonces, muy vivos unos señores que estaban en Támara salieron por la puerta. Veintiuno. Si no tuviéramos las capacidades que hoy tenemos, seguirían delinquiendo los veintiuno. De esos veintiuno, dieciocho están ya otra vez capturados por la Fuerza Nacional Anti-Extorsión, la Policía, Policía Militar, Fusina y los últimos con la nueva Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Necesitábamos otra institucionalidad también, más versátil, más coordinada, más efectiva. Esos son resultados concretos, pero obviamente falta mucho todavía y tenemos que seguir en esa dirección. Pero la lección aprendida a nuestras generaciones que vienen es que las instituciones del Estado debemos trabajar coordinadas, como lo estamos haciendo hoy, complementándonos los unos a los otros sin dejar a un lado la independencia. Y eso es lo que hace más fuerte a la institucionalidad que la delincuencia. Pero esto no podemos solamente contarlo, hay que escribirlo, dosificarlo, para que nuestros hijos y nuestros nietos no vuelvan a pasar por esta pesadilla que hemos pasado nosotros hoy. gracias miembros del Poder Judicial por su contribución a la construcción de esta nueva Honduras que nos merecemos. Tendrán siempre nuestro apoyo, nuestro soporte. Presidente Argueta, sé que no es fácil, son momentos de grandes cambios en el país, hay que reconocer que tenemos que cambiar y ponernos a tono y por qué no volvernos referentes en la región, en el continente, como ya en muchos aspectos estamos siendo. Lo que se instaló durante dos décadas no podemos cambiarlo de la noche a la mañana, pero las bases están quedando y a los que vienen, de acuerdo a la democracia, a nuestra Constitución, les tocará seguir esa ruta. Hoy son unos cuantos vehículos, mañana serán otras cosas, pero afortunadamente la tasa está ahora ampliada a futuro con el compromiso que también a partir de este año, como dice la ley en su reforma, también la mejor forma de prevenir violencia es educar a un pueblo. Y ahí es donde viene ahora el compromiso de que la tasa reformule sus compromisos, los tire a largo plazo y empezar a invertir también en calidad educativa. Así es que eso no lo digo yo, lo dice la ley de la tasa de seguridad y eso nos va a quitar una enorme cantidad de presión porque es la mejor forma de prevenir. Así es que enhorabuena, felicitaciones y seguimos aquí para impulsar la construcción de este nuevo país que nos merecemos. Gracias. 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 Gracias.